Hola Startup Branders, el día de hoy estamos aquí en este segmento de Startup Talk y el día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, Carlos Puente. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? A toda la comunidad de Startup Brand, realmente muy alegre estar aquí, de poder compartir con ustedes en este espacio y nada, conversar un poco acerca del proyecto, realmente muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros el día de hoy, que nos puedas contar un poco sobre ti y sobre el abrazo de Leta. Bueno, cuéntame un poco sobre ti primero que todo, para que la gente conozca quién eres, tú quién eres, Carlos Puente, cuéntame. Bueno, primero que nada, actualmente ya estoy graduado de la universidad, soy abogado, estoy cursando un máster y realmente siempre he estado apasionado por la tecnología y realmente por nuevas ideas. Fuera de ser un abogado convencional, nunca es algo que me llamó la atención realmente graduarme, litigar y ir a las cortes, realmente siempre me guió irme por otro lado, trabajar para una compañía de tecnología, ir con nuevas ideas disruptivas y tecnologías disruptivas que considero que van de la mano. Bueno, he tenido la oportunidad de estudiar en diferentes partes del mundo y nada, realmente considero que soy una persona que siempre está buscando algo nuevo que hacer, buscar plasmar nuevas ideas y eso. Tengo la fortuna de que gracias al esfuerzo, realmente siempre he tenido oportunidad a nuevas experiencias, sean aquí a nivel nacional o internacional, donde he podido conocer a gente de diferentes partes del mundo y tener experiencias en diferentes países que realmente considero que es súper importante para también estar abierto a nuevas ideas, a nuevas culturas. Entonces, considero que es una parte esencial para poder crear nuevos proyectos y nuevas ideas. ¡Qué chévere! Y bueno, yo sé que tienes un proyecto súper, súper chévere que se llama Abrazo de Letra. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, realmente en diciembre del año pasado ya logré materializar mi idea de Abrazo de Letra y como tal, de la forma más simplificada que te lo podría explicar, es un buzón de cartas. Un buzón de cartas mediante una plataforma digital, mediante la cual la organización se define el lucro, lo que hace es recolectar cartas 24-7 para nosotros poder entregarlas de manera presencial a gente en estado abandono. El proyecto como tal es eso, es dar la oportunidad y dar, se puede hacer una vitrina a las diferentes organizaciones con las que tenemos convenios entre asilos, orfanatos y casas de salud, que eso es algo súper importante. Nuestros tres mayores proyectos son dirigidos hacia adultos mayores, personas en estados delicados de salud y a niños en orfanato. Lo que buscamos es poder contrarrestar y darle batalla a lo que vendría a ser la epidemia de la soledad que no solo existe en Ecuador, sino que en todo el mundo. Eso es Abrazo de Letra, una plataforma para poder dar apoyo mediante cartas a personas en estado abandono. Qué lindo. Es más, yo cuando vi tu proyecto, me pareció la cosa más bonita del mundo porque es verdad, muchísima gente no sabe que necesita esto. O sea, hay muchísima gente que, por ejemplo, niños, como tú mismo me estás diciendo, niños en orfanatos que están tristes, que están en estado abandono como tal. O sea, no saben que necesitan una carta para se sentir mejor. O señores más mayores, o sea, literalmente. ¿Y qué te motivó a ti a hacer Abrazo de Letra? O sea, ¿qué te motivó a tú decir? ¿Sabes qué? Yo quiero poner esto en el mundo, este granito de arena para ayudar a las personas a que estén mejor? Realmente todo nace de una experiencia personal. A inicios del año pasado tuve, se podría decir, un encuentro cercano con cómo empieza la idea. Y es el hecho de que mi mamá tuvo cáncer. Mi mamá le detectó un cáncer y de un día al otro, literal, nos cambió la vida. Entonces, en un lapso de quizás un mes, se tuvo que ir a una ciudad que nunca había ido. Vivió en casas de personas que realmente no conocía, no eran sus amigos. Y ahorita tienen una excelente relación y realmente fueron unos ángeles que nos tocaron en ese momento. Pero esta experiencia me hizo dar cuenta de cuánto tiempo mi mamá pasaba en el hospital simplemente por temas médicos, por el tratamiento, por chequeos. Y esa idea que empezó con cuánta gente estaba en esta misma condición de un tiempo muerto, un tiempo solo, en las casas de salud en específico. Hay este tema de que los doctores y las enfermeras por temas de códigos y protocolos no se pueden, se puede decir, encariñar con los pacientes, incluso por su propia salud mental. Entonces, me hizo reflexionar mucho acerca de cuánta gente está abandonada, cuánta gente pasa día a día, seis, ocho horas, pues incluso estar dentro de un hospital. Y realmente, mi mamá, tenemos la bendición de que podemos llamarla por teléfono, hacer videollamadas. Pero hay mucha gente que ha estado abandonando. Ahí realmente tuve mi primera idea de, ¿sabes qué? Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido que en la actualidad mi mamá está bien, pero tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo en forma más que nada de agradecimiento por que ella esté bien. Realmente tuve eso, te podría decir, desde marzo. Estaba pensando, 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 hasta que literalmente en noviembre, un día me levanté a medianoche porque se me ocurrió todo. Le vi la forma, qué quería, cómo, era la manera de formarlo. Suena súper loco, pero casi que tuve la visión de cómo quería, incluso visualmente, estéticamente, cómo quería mis logos, la paleta que quería utilizar. Y ese fue el inicio. Anoté todo esa misma noche y el día siguiente empecé a trabajar en la página y que esté todo a funcionar. Alrededor de dos semanas y media. Realmente en mis noches me dedicaba y los fines de semana a desarrollar la plataforma para poder ponerla a disposición de las instituciones. Y de ahí, a partir de eso, me he dedicado más que nada a hacer convenios con los diferentes casas de salud, orfanatos, asilos, como les mencioné, para poner realmente a rodar el proyecto como tal. Qué lindo. O sea, de verdad, qué bonito. O sea, es un proyecto que muy aparte de tener una increíble intención en las personas, en serio, como que viene algo de ti. O sea, como que viene por lo que me estás contando de tu mami, me estás literalmente diciendo que justamente era algo tuyo como tal, como para agradecer, agradecer que tu mamá estaba bien, todo esto. O sea, me parece que es algo muy, muy bonito. En serio, te felicito. O sea, de verdad, guau. Y bueno, o sea, cuánto tiempo, bueno, yo te iba a preguntar, pero ya me lo dijiste. Te iba a preguntar cuánto tiempo más o menos te duró a que, bueno, cuánto tiempo tuviste que irlo trabajando. Cuánto tiempo tuviste que ir trabajando para que ya tengas todo esto funcionando. O sea, que lleguen a estos lugares donde tienen estos convenios. ¿Qué resultados les has visto? O sea, de entre todo el tiempo que tienes, desde noviembre, que justamente me cuentas, hasta ahorita, que ya estamos casi en marzo, en el 24. O sea, ¿qué resultados has podido encontrar? Bueno, como resultados, como data como tal, te podría decir, actualmente tengo convenios con alrededor de 15 instituciones. Entonces, lamentablemente, para darte un poco el trayecto que lleva mi gestión, la plataforma recibe las cartas y nosotros las entregamos de manera presencial y se las leemos a las personas en estado de abandono. Eso es algo que realmente fue un pilar del proyecto, algo que decidí desde el primer día. Y se lo comenté igual a mis co-founders, que me gustaría también mencionar, que es a Valeria. Y ahorita Marcela tuvo por temas de trabajo y profesionales, se tuvo que realmente bajar un poco el proyecto. Pero son quienes realmente me han dado apoyo y han estado conmigo a partir de toda esta locura. Cuando creé la plataforma y concreté el proyecto como tal, se los propuse si se querían sumar en temas de marketing, en temas de relaciones públicas y realmente fueron de gran apoyo para mí. Y actualmente seguimos con Valeria y agradecemos muchísimo también a Marcela. Para darte un poco cómo es el proceso, es esto. Nosotros vamos y la leemos presencialmente. Considero que es muy importante, no solo que les lleguen las cartas, pero también que tengan este tacto de leerte el sentimiento que viene la carta. No únicamente que sea un papel, sino el sentimiento que transmite él. A la fecha tenemos más de 250 cartas de alrededor de ocho países diferentes que están usando la plataforma. Y creo que ese es el mejor resultado que podemos esperar. Actualmente, en aproximadamente dos semanas, vamos a tener ya la primera jornada de entrega de cartas. Realmente esto había estado un poco frenado por la situación del país. No queríamos exponer tampoco a mi equipo ni tampoco a los voluntarios como tal. Entonces, estuvo frenado y nos dedicamos más que nada a la implementación de mejoras y una nueva sección que vamos a tener en la plataforma como tal, que considero que era lo que le faltaba. El grano de arena que le faltaba, que era también darle la posibilidad a la gente que le responda cartas a la gente en estado de abandono. Además de enviarles cartas de pollo, poder responderles cartas. Es algo en lo que he estado trabajando el último mes y lo que buscamos es que en estas mismas jornadas, donde entregamos y leemos cartas, le damos la oportunidad a esta persona en estado de abandono para poder escribir una carta, una carta de desahogo, una carta que nos cuente cómo está, cómo se siente y poder realmente con su imagen y subirla a nuestra plataforma para que cualquier persona alrededor del mundo lo pueda responder. Porque mucha gente, me parece que actualmente en el Ecuador hay mucha esta figura de vamos a hacer donaciones, pero al final del día, no, tampoco es una crítica, porque son muy valiosas las donaciones, pero hay muchas personas que más que buscar ser apoyados monetariamente, quizás solo quieren ser escuchados. Entonces, para el abuelito en abandono, Carlos Puente, que de la nada escribe una carta de desahogo, que nos cuente incluso su hobby, cómo fue su vida, cómo está, que de la nada María Paula Ramírez de París le responde una carta, le da una esperanza, le da una esperanza que al final del día no está solo. Su vida no es solo el asilo, sino que hay un mundo mucho más grande y muchas personas que realmente se preocupan por él y que tenga esta motivación, este aliento a no sentirse solo y que el mundo es muy grande. Eso es realmente como que el mayor significado que quiero dar con este proyecto, es realmente acompañar a personas que piensan que están solas, cuando realmente somos millones de personas en el mundo que podemos dar nuestro aliento de arena, que podemos escuchar, que podemos dar un gran apoyo. Realmente he verificado y escribido una carta incluso, solo contando tu idea podría ser, incluso lo buscamos como una forma de journaling, quizás para las personas que están súper de moda. Escribir cinco minutos, escribir una cartita. No sabes cuánto esto puede ayudar a una persona que está abandonada. Y eso como tal, en la fecha, como te comenté, 250, más de 250 cartas recibidas de alrededor de ocho o nueve países y tenemos convenios aquí en la actualidad con unas 15 instituciones, alrededor de 15 instituciones. Bueno, me encanta muchísimo la idea de que las otras personas también, o sea, las personas que reciben esta carta también puedan escribir una. Y justamente, es verdad, o sea, no sabes cómo necesitan a estas personas fuerzas de su hogar y que otra persona la lea. O simplemente el hecho de que puedes ayudar a alguien en serio para que no se sientan solos, para que sepan que es verdad, que el mundo es grande, o sea, tal cual, como literalmente como me lo dijiste, o sea, que el mundo es grande. Y en todo este camino, en toda esta locura, en todo esto, estuviste apoyado a estas dos personas que me acabas de mencionar. Y cómo, o sea, yo sé que para crear un equipo, para hacer un bien, como necesitas tener a dos personas que de verdad como que sean, como que dos pilares grandes, porque estás tú y están ellos dos. ¿Cómo pudiste encontrarlas ellos dos a que se unan a estos aquí contigo? O sea, ¿qué les gustó a ellos? Realmente tuve la suerte de que son dos personas maravillosas con las que ya he trabajado en el pasado. Incluso Valeria es mi prima hermana, para comentarles, Valeria es mi prima hermana y con Marcela he podido trabajar. Entonces, conozco de cerca cómo es su dedicación para el trabajo, lo buenas que son haciendo su trabajo. Marcela fue nuestra directora de relaciones públicas e institucionales, hacía contacto como tal con las instituciones. Y por otro lado, Valeria es encargada del tema de marketing y media como tal de nuestra plataforma. Entonces, como te digo, realmente cuando creé la plataforma, cuando ya tenía el producto ya empaquetado, listo, inmediatamente pensé en ellos, son personas responsables y que conozco su trabajo. Confío y conozco su trabajo. Entonces, tuve la suerte de que también pudieron aceptarlo sin problema, que les encantó el proyecto y que estaban súper inclinadas a buscar su granito de arena. Entonces, creo, realmente buscar a mi equipo fue una bendición y fue lo más fácil de todo el proceso. Ay, qué chévere. Y también me estabas hablando de voluntarios. ¿Cómo haces este, como, recruitment de los voluntarios? Este, ¿cómo los reclutas? Sí, en realidad, ¿cómo los reclutas? ¿Cómo les dices, sabes que acompañenme, ayudenme, o simplemente son personas que llegan, llegan solas? O sea, ¿cómo es el proceso en eso? Realmente, nosotros podemos ayudarte en el proceso. Hay mucha gente que nos escribe por DM o a mí directamente, oye, quiero ser parte del proceso. Nosotros la anotamos en nuestra base de datos y inmediatamente está en el listado para la... Entonces, lo que yo hago es crear un grupo para las próximas jornadas. Voy avisando con tiempo para que puedan sumarse. Más que nada por un tema de disponibilidad y organizar bien cuántas personas van a ser, debido a que las casas de salud y ansiastos y orfanatos tienen también una capacidad limitada. Entonces, eso es parte de la gestión que hacemos en Abrazo de Letras. Y nosotros, dentro de nuestra plataforma como tal, en la página, podrán encontrar una pestaña acerca de... colabora con nosotros. Sea parte de nosotros, donde está... te redirecciona inmediatamente a nuestro formulario voluntarios y nosotros con esa base de datos nos encargamos de contactarlos. Está abierto realmente a cualquier persona. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, la verdad. No, en serio, estoy, por si acaso, en shock, porque yo tenía una idea más o menos de qué trataba el proyecto, pero no de manera tan como que detallada cuando me lo estás contando. Es decir, me parece algo muy, muy bonito. Este, y justamente, en plan de que, bueno, ya, como Sarah Bryant conversando y todo, estábamos bailando también para poder hacerlo del evento del Día de la Mujer. Ya, ¿alguna vez se te ha ocurrido hacer tipo como que, al estar presente en algún otro lado, como para poder llamar la atención de la gente? Decir, como, ¿qué vale? Sí, mira, haz una carta para otra persona o has tenido la oportunidad de formar parte de algún tipo de evento o algo para poder conseguir más cartas para las personas. Sí, realmente estamos, primero que todo, estamos abiertos siempre a poder llegar a más eventos. Nos encanta poder compartir y realmente tener este feedback directo del apoyo al proyecto. Te motiva increíblemente a continuar con esta linda causa. Sí, justo en el mes de diciembre estuvimos en la última feria del año de Odisea, donde se juntaron algunos emprendedores, gente con su small business. Y fue superchair. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche repartiendo volantes. Y con los QR, la gente se redireccionaba directamente al formulario de cartas. Tan solo en esa jornada recolectamos más de 60 o 50 cartas y algunos seguidores en Instagram. Entonces, sí, realmente poder explicarles cara a cara el proyecto y tener este feedback directo, incluso para mejoras, es increíble. Además de que conocimos a gente maravillosa que nos seguían dando ideas para el mismo. Entonces, sí. Muy bonito. No, sí, es que justamente esto también es lo que te ayuda a encontrar una, o sea, como dices, mejora, hasta esa satisfacción de lo que estás haciendo. Como tal, o sea, tener esta experiencia con el usuario, o sea, que no necesariamente es directo, porque obviamente no sabemos si a ellos van a ir las cartas. No. Pero las personas que escriban esas cartas, o sea, también es algo muy bonito porque al momento que estás haciendo una causa maravillosa para las personas, que te lo digan y que literalmente las personas lo aprecien también es algo súper chévere. Y justamente agarrándome un poco de lo que te estoy diciendo ahorita, ¿qué es lo que más te da esta satisfacción a ti? O sea, como que, ¿qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo? Realmente lo que más me gusta es poder ver el efecto a tiempo real que causa esto. ¿Cómo, en serio, es un proyecto que ayuda a las personas que más lo necesitan? Considero que incluso yo lo he vivido en varios etapas en mi vida. Considero que la epidemia, la soledad que hay, como dicen en todo el mundo, es algo que quizás, como no es tangible, mucha gente lo puede subestimar. Y considero que también en el Ecuador hay una cultura también que, por suerte, ha cambiado y evolucionado. Había quizás también hubo un rechazo a ir al psicólogo. A temas realmente de psicología, de depresión, que no se lo tomaban con la seriedad del asunto. Por suerte, en la actualidad, como menciono, hemos progresado mucho, muchos avances, y la gente se motiva incluso a ir al psicólogo. Pero eso, considero que es un problema muy grave, considerando incluso que en Japón o en Reino Unido ya hay ministerios de la soledad, que está comprobado incluso que los efectos de la soledad son iguales a los de salud física. O sea, están correlacionados, y si mal no recuerdo, por un estudio realizado en la revista Plus de Medicina, lo que equivalía a fumar 15 cigarros al día. El deterioro que tiene tu cuerpo por estar en ese estado de depresión y de soledad. Entonces, creo que lo que más me motiva es poder dar mi granito arena contra esto. Que yo también lo he sufrido, que sé que muchos conocidos lo han sufrido, y que muchas veces quizás la gente lo calla. Y yo lo digo que lo he sufrido incluso desde mi mayor privilegio que he podido tener, y de la suerte que me han esforzado y de la posición en la que estoy. Entonces, hay veces que yo mismo digo, wow, yo me estoy ahogando un vaso de agua, no me imagino a la persona que está abandonada. No me imagino a las personas que en serio estás preocupado porque no tienes ni siquiera con quién hablar. No tienes un amigo, no tienes una familia. Entonces, el poder dar el apoyo a ellos, a las personas que más lo necesitan, creo que es la parte que más me inspira de continuar y de seguir adelante con este proyecto. Lo que busqué realmente con mi proyecto es una plataforma tan sencilla y tan fácil de interactuar que busco casi que no hay un pero. Que es una plataforma que ruede sola, que está abierta 24-7 para... Estás aburrido una noche, no saliste. Escribe una cartita. Usarlo como tu diario. Entonces, eso. Realmente, lo que más me motiva, primero, además de que es una dedicatoria directa a mi mamá, es poder ayudar a la gente que está en abandono. Poder ayudar a la gente que más lo necesita. No, y sabes que me dijiste algo que te iba a preguntar. Bueno, no te iba a preguntar, te iba a comentar y de ahí quedó una pregunta, pero en realidad es verdad. Lo que me mencionas es que hay este como rechazo. O sea, de cierta manera, como que ciertas generaciones, ciertas como que personas dentro de la sociedad de aquí en Ecuador, le da muchísimo rechazo al todo lo que tiene que ver con... Ir a un psicólogo, ¿te sientes mal? Ah, chuta, sabes que deberías de, no sé, de buscar maneras de ayuda. Y a personas, que es más, siento que esto se ve de cierta forma en algunas generaciones un poco mayores a las de nosotros. De que es como que, ah, no, el psicólogo es para gente loca. Exactamente. ¿Cuál es el problema? O sea, no hay absolutamente nada malo en eso. Ya, por ejemplo, este, contándote un poco, o sea, por ejemplo, mi papá es una persona que, este, es muy, es muy partidario de que, ok, te sientes mal, háblalo. Pero no es de esa gente, pero es parte de esta generación, y es partícipe también de esto de que, de este como rechazo también al que tú puedas hablar y pedir ayuda a un psicólogo, a una persona que te pueda ayudar, a un coach, a lo que sea. Ya, y es algo que, justamente lo que estás haciendo, es algo que también da este, este paso, como que esta pauta, a que las personas también lo tomen como algo normal. Ya, porque yo sé que hay muchísimas, hay muchísimas causas, hay muchísimas campañas que hablan de la salud mental, pero igual hay personas que no lo comparten, por el hecho de que, no sé, tenemos una sociedad que es un poco complicada, quien sabe, no sé, pero algunas personas también han sido criadas de la forma de que, ¿sabes qué? Yo me siento mal y no lo he hablado. Ya, o sea, ¿tú qué opinas al respecto? Realmente he vivido muy de cerca, muy de cerca, realmente con amigos de toda la vida, con compañeros, justo lo que mencionas, que, no, el psicólogo es para los locos, ¿estás exprimido? No, pero sonríe. Realmente, considero que es algo que, por suerte, como te mencioné, sí siento que existe una evolución, siento que estamos mejorando, y al final del día va a ser un camino largo, hasta que sea totalmente normalizado. Considero que también hay un gran porcentaje que no puede acceder a estas herramientas, quizás por un tema monetario, pero sin embargo, sí hay muchas herramientas y muchas campañas de salud pública, porque ya el tema de la psicología es un tema de salud pública, hay un deterioro que se relaciona totalmente de lo físico con lo psicológico, incluso la legislación ecuatoriana ha ido avanzando en temas de salud mental, pero considero que poco a poco hay que seguir impulsando. Realmente, si uno tiene la oportunidad de poder dar el empujoncito para llegar más rápido a esta meta, aprovecharla, aprovecharla como tal, como te digo, el video de cerca toda mi vida, incluso desde lo más simple como los hombres no pueden llorar, no puedes mostrar debilidad, o sea, yéndote a lo más básico del pensamiento social, de un hombre no te puede ver vulnerable, no te puede ver llorar, pero así no es, así no son las cosas, considero que ese es el problema, el mayor problema, el no poder expresarte, el no poder expresar tus sentimientos, el no poder expresar cómo te sientes, y es un grano de arena que busco dar contra esta lucha, poder, como te mencioné, no solo hacer llegar cartas de apoyo, sino también hacer que estas personas que están abandonadas sean escuchadas, muchas veces la gente no quiere que les resuelvas los problemas, sino quiere que lo escuches, mucha gente lo único que quieren es ser escuchado, entonces eso, realmente considero que todos los que podamos dar nuestro apoyo a avanzar un poco más, esta se podría decir quizás etapa de rechazo a los temas psicológicos, no solo rechazo, porque incluso también creo que se ignoran, como te mencioné, creo que algo muy clave en esto es el hecho que no es tangible, y realmente si yo no te veo en ese dolor o con una herida abierta, crees, se podría considerar incluso superficial para algunas personas, pero considero que una herida psicológica, un daño a nivel psicológico, un sentimiento que puedes tener, puede ser igual o incluso más grave que una herida física. No, sí, y literal lo que me acabas de decir de los hombres no pueden llorar, eso es un ejemplo clarísimo, o sea, tal cual, yo me acuerdo que de pequeña, en el colegio, escuchaba así, un niño que se podía llorar, la persona le decía, no, no llores, que los niños no lloran, y yo, ahora que me puedo pensar, digo como que, o sea, estás causándoles hasta un daño como tal de que no puedas hasta expresar tus sentimientos por el simple miedo de que, no sé, me van a decir, no, no lo puedes hacer, de que la sociedad te dice que no puedes hacer algo, y ya, cuando debería de literalmente hacer algo, o sea, que te reciban con los brazos de hielo si te sientes mal, que alguien te voy, que me ayude, que no te escuche, incluso llorar, incluso llorar estando bien, llorar de felicidad, no sé, tal cual, o sea, es verdad, es impresionante, o sea, es literal, y sabes que, una de las cosas que también te quería preguntar, en cuanto a todo esto, o sea, tú qué le dirías a una persona, o sea, tú qué le dirías a una de estas personas que se han abandonado, o sea, literal, si tú tienes la oportunidad de ir a un asilo, a una casa, a un alfato, este, a un hospital, y tú bajas y te participas a estas personas, tú qué le dirías, o sea, yo creo que, como el founder de Aversa Elemental, yo creo que, el mejor mensaje que alguien te puede dar es, no estás solo, no estás solo, creo que, por más corto que es, es contundente, a nivel, para reflexionar, por más que pienses que tu vida, son, en estas cuatro paredes, así sea, con dos personas, no estás solo, el mundo, el mundo realmente es grande, y, poco a poco, esperemos que, se podrá contrarrestar, esta epidemia, que viven, muchas personas, alrededor del mundo, pero, creo que ese es, el mayor, apoyo, que busco dar, es, demostrarte que no estás solo, que, hay apoyo, que hay, gente afuera, que se preocupa por ti, por más que no lo sientas, que incluso no los conozcas, pero, hay gente que quiere escucharte, hay gente que quiere mandarte apoyo, no estás solo, por eso, también, una parte importante, es que cuando tú escribes una carta, dentro de la plataforma, de las letras, tú la puedes enviar anónima, o con tus datos, esto es más que nada, para que, en caso de que tú nos pones tus datos, nosotros te vamos a dar, un recibido de la carta, te vamos a decir, María Paula, en el asilo, recibió tu carta, incluso, si ella quiere responderte a la carta, nosotros te la vamos a hacer llegar, te la vamos para que tú nos pongas tu contacto, para, si tú quieres ver, a quién llegó tu carta, la vas a ver, la vas a recibir, y eso, realmente, buscamos, también te damos la apertura, que pueda ser anónima, puede ser que escribas ese sentimiento, y lo quieras mantener anónimo, pero damos la apertura, a poder verte recibir, a poder, demostrarte, este apoyo, que recibió esta persona, que fue una persona, que realmente, no es un buzón, a una máquina, y que realmente, no llegó a nadie, sino que nosotros, nos acercamos, y se la leímos presencialmente, que esta persona, incluso lloró, de felicidad, que nos ha pasado, y que considero que, no hay nada más lindo, que ver eso, ver ese resultado, de que, mediante la plataforma, pudimos conectar a dos personas, que incluso, ni siquiera están en el mismo país, y que no se conocían, pero, eso creo que es el más claro ejemplo, de cómo la tecnología, puede ayudar a unir, mucha gente, cree que la tecnología, te puede terminar separando, que cada uno está en sus máquinas, pero la tecnología, también se puede usar, para cosas buenas, y, creo que este es un claro ejemplo, de cómo la tecnología, puede unir a dos personas, que no se conocían, que no tenían ningún vínculo, y puedan interactuar, creo que ese es, el mayor apoyo, que se les puede dar, y, una forma tangible, de demostrarte, que no estás solo. Qué lindo, no, bueno, en serio, en serio, por si acaso, me encanta, todo lo que me estás diciendo, y toda, toda esta, esta, no sé, esta acción, que estás haciendo, ante la gente, o sea, cómo estás ayudándolo, cómo estás haciendo, como que todo esto, en serio, por algo, no solo que, estudio, sino, para ayudar a los demás, y, obviamente, todas las ayudas, son buenas, todo lo que tú quieras, todas las ayudas, son buenas, los, las donaciones, todo lo que sea, pero veo un, 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 ¿cómo se dice? ¿Se me fue la palabra? Veo como un, este, un valor, más allá, del hecho de que, te estoy dando demasiado, por, que una persona, no se siente sola, o sea, tú no sabes, a los extremos, que una persona, en soledad, puede llegar, simplemente, cómo puede sentirse, por dentro, por el, de simple hecho, como tal, cual me lo dijiste, como no es tangible, uno nunca sabe, cómo se siente, a veces no puedes, ni siquiera, en un estado de soledad, ni siquiera puedes decir, sabes qué, me siento así, 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 y no necesariamente, la otra persona, te va a entender, sino que, de igual manera, es un, es un, un proceso un poco complicado, de explicar, hasta para la persona, que lo está sintiendo, y la persona, a quien está escuchando, pero, le estás ayudando, y, es algo que en serio, me parece muy, muy bonito, y en serio, te deseo en serio, de verdad, los mejores resultados, del mundo, y que, puedas conseguir, muchísimas cartas más, y yo sé, que te voy a ir, a conseguir, muchísimas cartas más, y, en serio, me parece demasiado lindo, o sea, de verdad, me parece demasiado, demasiado lindo, este, bueno, no te quiero quitar ya, más tiempo, pero, bueno, te quería agradecer, más de todo, por lo que estás haciendo, y te quería agradecer, por estar con nosotros, el día de hoy, y, bueno, contar un poco, un abrazo de letra, al público, y a la comunidad, de Startup Online, este, bueno, mil gracias, Cariño, por estar aquí, con nosotros hoy, muchísimas gracias, a ustedes, a ustedes, por la invitación, realmente, muy agradecido, por este espacio, y poder compartir, con ustedes, y, nada, realmente, gracias totales, a ti, María Paula, y a la comunidad, de Startup Online, por estar con nosotros, este espacio, esperamos sus cartas, de ahorita, bueno, está bien, espero que tengas un lindo día, y a todos, que tengamos tiempo, bueno, chao, 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 chao,